Es un trabajo audiovisual que preparamos para ustedes, que tiene elementos subliminales. Bueno, en realidad son chistes, pero tiene el objetivo de convertirlos a ustedes en zombies de cerebrados. Si usted no quiere convertirse en un zombie de cerebrado, entonces cámbiale de canal. Ahora, que si usted ya es un zombie de cerebrado, solamente va a divertirse. Y si usted es un zombie con cerebro, pues... ¿Qué se hace? Vamos a ver los chistes, mejor. Bueno, es un espermatozoide, se perdió en el cuerpo de la mujer, y estaba por todos los órganos, ¿no? Y entonces, este, va con los pulmones y le pregunta, oye, ¿tú qué función haces? Y le dicen, pues yo hago que la mujer respire, ¿no? Y ya se... le dice, ah, no, entonces de aquí no soy. Y ya se va al estómago y le dice, oye, ¿tú qué función haces? Y ya le dice, no, pues yo hago que se dijeran los alimentos y todo eso. Y ya, ¿no? Entonces dice, no, pues tampoco soy de aquí. Y entonces ya se va al corazón y le dice al corazón, oye, corazón, ¿tú qué haces? Y el corazón dice, pues yo palpito. Y dice, ah, entonces yo también. ¿Cuál es el idioma de las tortugas? El tortugués. Ahí tienes que ser un conejo y un oso, ¿no? Que van caminando por el bosque. Para eso se encuentra, el clásico, una lámpara maravillosa. Y ahí nos empieza el conejo a sobar, sale el día, sale, oye, así que sale el genio, ¿no? Le dice al conejo, conejo, te voy a cumplir tres deseos. Al igual que a ti, hermano oso. ¿Cuál es su primer deseo? Se quedaba pensando el conejo. Dice, no, a mí me gustaría una moto Harley. Ah, agárra, se la concede. Pum. Dice, ¿tú, amigo oso? No, yo quisiera que todas las... Que todos los osos aquí del bosque fueran osas. Ah, se lo concede. Va el conejo. ¿Tu segundo deseo, conejo? Dice, no, pues yo quiero un casco. Se queda el genio, no, pensando. Dice, bueno, pum, a ver, se lo concede. Le dice al oso tu oso, que todos los osos del continente sean osas. Amar. Y ahí dice, tú, conejo, ¿cuál es su tercer deseo? Tú me agarra el conejo, se sube a su moto, se pone su casco, y se arranca. Y a lo lejos le grita que el oso se vuelva puto. ¿Cómo conviertes un bocho en una camioneta? No sé. Le metes mucho hasta que che llene. Era un borrachito que iba por la calle. Y se le aparece el diablo, le dice, borracho, te voy a llevar al infierno. No, 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 le dice el borrachito, ¿cómo que me llevas al infierno? Te juego una apuesta. Y si me gana, pues me lleva, le dice, ¿no? A ver, ¿cuál es la apuesta? Le dice, soy el diablo, ¿qué puede ser que no sepa? No, le dijo, pues cuéntame todos los pelos del... Tú puedes decirlo, no te preocupes, ¿del qué? Del pejorro. Y si le adivinas cuántos son, pues me lleva, le dice, ¿no? Y sí, lo agarró el diablo, lo agacha, le agarra al borrachito, le empieza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, sesenta y uno, sesenta y dos, y ¡pum! Lo cerró el borracho, ¿no? Le dije, te dije que te iba a ganar, le dijo, borracho. No, le dijo el diablo, pero esto no se va a quedar así, le dijo. No se va a quedar así, le dice, ahora tú cuéntamelo a mí, le dijo. Ándale, pues, le dijo el borracho. Sí, se agachó el diablo, le hizo la colita pa' un lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cuando llevaba sesenta y uno, se sacó el chicle de la boca. Y lo sesenta y dos, le dijo, ¡pum! Lo apretó. Cuando lo sueltas, le dijo, te dije que te iba a ganar, le dijo. Uno, dos, tres, cuatro. Para Platanito, ¡Platanito! ¡Viva tu madre! Yo creí que la gente así como que no se iba a animar a contar chistes pelados, pero te ganaron hasta ti, Platano, contaron unos bien colorados. Y por favor, pedimos que se preparen en sus casas, que se preparen, porque si nos ven, van a poder contar su chiste y van a poder pasarlo aquí en Platanito.